de vista a Sebastián Sichel. Sebastián, habíamos planteado la pregunta, estábamos hablando de los sueldos, yo también comparto con José Antonio NM, ese es uno de los grandes temas, te lo digo además que en las notas que nosotros hacemos en prensa, la gente lo que más nos plantea es que suban los sueldos, todo el mundo nos dice que es una de las grandes desventajas que tienen las personas, los grandes problemas, los sueldos son muy malos en Chile. Y bueno, dentro de esa conversación que hemos tenido, hubo una polémica que yo encuentro interesante, una pyme, si no puede pagar sueldos de 500, 550 mil pesos, debe morir como lo planteó la candidatura de Daniel Jado y ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué yo te decía que eso, no me acuerdo la palabra que dije? Una locura, una locura. Si uno no entiende bien, una locura eso, eso era, porque si uno no entiende bien cómo funciona el empleo en Chile, dice esa locura, el empleo en Chile son autoempleo, tú te contratas a ti mismo, la mayoría de las pymes en Chile, sobre todo las microempresas, y eso es gran parte del trabajo en Chile, es como casi el 60% es por pymes, pero la mitad de eso es autoempleo. Yo tengo mi emprendimiento, me formalizo y me contrato a mí mismo y me pago un sueldo. Entonces, no es que tú no te pagues más porque eres malo, sino que te pagas más porque tu negocio no da más. ¿Cómo cambiar esto? Lo primero lo dije, y lo creé como ministro, y quiero aumentarlo mucho, que es el ingreso mínimo garantizado. A esas pymes, tú tienes que mejorarle los ingresos a ese trabajador, que es el mismo dueño, a través de un complemento que el Estado dé con una transferencia directa al bolsillo, y poner el piso a las 400 lucas, y de ahí ir subiendo anualmente, reajustándole. Ahora, Sebastián, ojo con el ingreso mínimo garantizado, ojo con el que el ingreso mínimo garantizado también llega a empresas más grandes, entonces ahí suena como injusto que tengamos que subsidiar el sueldo a empresas grandes, hay que ayudar a las chicas. Es que ahí voy, por eso fue una medida en crisis, yo creo que las grandes no hay que ayudarlas, pero sí, cuidado con esto, hay que hacer una diferencia, sí tienes que subsidiar la contratación de empleo femenino, de empleo joven, y de personas que no tengan cuarto medio. En Chile, 5 millones de chilenos no tienen cuarto medio y quedan fuera de mercado. Entonces, no subsidias a la empresa, pero sí subsidias al trabajador que busca empleo en esa grande empresa, si no lo que van a hacer esa grande empresa es sacar de mercado a esa gente. Pero el ingreso mínimo garantizado tiene razón, al resto de las empresas que no pueden pagar ingresos altos, y no a las grandes empresas, pero sí al trabajador que es joven, que es mujer o que no tiene cuarto medio, tú darle un subsidio adicional para que pueda entrar al mercado, porque si no, no va a entrar al mercado. La segunda reflexión es súper importante, y yo puse el segundo pilar de mi programa, el tema emprendimiento y pymes. Además, tienes que mejorar el acceso a financiamiento de las pymes en Chile, reciben tasas mucho más altas que el resto de las empresas en Chile, y el Estado creó un instrumento, para no enredar, no que se llama FOGAPE, que es una garantía que debería mantenerse, y mantener la tasa de UF más 3 más 5. Eso. Y la tercera cosa, que el Estado es el peor pagador de Chile. Claro. Y por lo tanto, exigirle muy fuerte al Estado que paguen plazo, que cumpla los compromisos de pago, que devuelva las boletas de garantía, cualquier emprendedor, yo lo fui y lo sabe, la tragedia que es que te devuelvan las boletas de garantía, y algo súper importante con el Estado, el Estado es el principal comprador en Chile. Nadie compra más que el Estado, porque es una gran empresa, entre comillas, que compra, que privilegie la compra a pymes en Chile, como poniendo más alta puntuación en los concursos públicos, en las licitaciones públicas, para comprarle a pymes. Para hacerlo con un ejemplo súper práctico, Chile compra mucho por otro, o mucha lenteja. El Estado de Chile debería priorizar la compra a un productor de licantén, que importar esos porotos, y por lo tanto hay que poner al Estado como motor de la economía también, como un gran agente de desarrollo de pymes en Chile. Sebastián, la gente quiere cambios, la gente quiere igualar la cancha, quiere pensiones dignas, y tú acabas de decir que las AFP van a seguir, y que no, y que va a seguir esta bolsa individual de plata, ahí no se ve gran cambio, la gente quiere educación digna, quiere vivir en equidad. Sin embargo, si no se aumentan los tributos, eso no va a pasar. Y no se oye una mano fuerte en tu mensaje ahí, no hay impuestos a los súper ricos, no se hay, yo no estoy escuchando que las empresas van a tener que pagar lo que corresponde. ¿De dónde vamos a sacar la plata entonces? Paulina, una cosa, cuidado con lo de la AFP, yo propongo cambiar el modelo de administración abriendo la competencia. Otra cosa, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos, que el ahorro no tiene que ir a tu cuenta individual, lo que digo es que el Estado, con los impuestos de los chilenos, tiene que poner pisos, pero después incentivar a que tú ahorres para tener una mejor pensión, y no quitarle esa posibilidad al que quiera ahorrar por una pensión futura, pero que tú elijas. Lo que no estoy de acuerdo, y no voy a estar de acuerdo nunca, es que solo sea un ente estatal, la burocracia, la que administre mi plata por una razón bien práctica. Yo fui Ministro de Desarrollo Social y el Estado deja mucho que desear cuando administra la plata de los chilenos. Pero no va a haber cambio en la rentabilidad de la AFP. Vamos a mantener un sistema de grande rentabilidad en las AFP. Paulina, Paulina, es que tú decides, si los chilenos decidimos que mejor nos administre todo el Estado y nos vamos, fue caro en su negocio, si yo creo en la libertad, creo que tú puedes decir mañana, que es lo que haría yo, para poner un ejemplo mío, personal, es que me lo administre una organización sin fines de lucro. Yo prefiero mil veces eso, yo, yo decido, aunque me dé menos rentabilidad a mi cuenta, que me lo administre alguien que no gane ni un peso con mi plata. Esa es una decisión individual. Lo que no quiero es quitarle a la persona la posibilidad de decir dónde pone su plata. Y para mí es bien importante porque tiene que ver con una premisa básica de que la plata se la gana la persona trabajando y tiene que tener esa libertad. Hay algunos, quizás tú no, pero alguno que puede decir, ¿sabes? No me importa que la persona gane plata con mi plata, siente que me garantice una más alta rentabilidad. En mi caso no, en el tuyo no, quizás alguien sí, pero en eso consiste defender esa libertad. Pero en el fondo, el tema de los impuestos es súper importante. Varias cosas. A ver. Yo sí creo en dos fórmulas de recaudar más para el Estado. La primera más obvia, que es que el Estado gasta más la plata y lo digo como ex ministro de Desarrollo Social, particularmente en programas sociales, y tenemos que exigirle al Estado un estándar de cumplimiento y de eliminación de burocracia distinto al que tiene hoy día. No es solo que el Estado crezca, doble de funcionarios en 10 años tiene el Estado y el país sigue que gestiona mejor. Y lo segundo es que hay que recaudar más. La diferencia es por dónde recaudar. Yo creo que hay que recaudar mucho más por impuestos específicos, impuestos verdes, y ahí hay una propuesta entera en mi programa de eso, ¿cuáles son los impuestos verdes? Impuestos a las botellas plásticas, impuestos muy fuertes, ir eliminando las exenciones al diésel y otras hacia adelante. ¿Y el de la benzina? Y otras actividades contaminantes que están en el programa. Dijo al diésel. El de la benzina creo que se tiene que mantener y tiene que haber subsidio a los transportes. Dije al diésel. No, al diésel yo creo que hay que agregarle impuestos. No quitarlos, pero incorporando en el cambio a los transportistas actuales para subsidiar el cambio a la electromovilidad. Déjame terminar con un impuesto que sí creo que es vital, que es altamente recaudatorio viendo datos internacionales. Impuestos, alimentos no saludables. Esa industria tiene una capacidad de lobby increíble, financia auspicia en medio, auspicia muchas veces, y yo quiero irme encima de aquellos alimentos que son altos en azúcares, altos en grasas, altos en sales con impuestos específicos como lo hacen casi todos los países de la OCDE, que recaudan mucho y financian políticas sociales. Y las empresas que evaden y eluden y se la llevan gratis, Sebastián Siche. Y ahora voy a lo tercero, Pata, que es elusión y evasión con sanción penal mucho más dura de la que tenemos. Hay que sancionar a quien no paga los impuestos y tiene que haber sanciones penales. Así de concreto, no me tengo ni un miedo en decirlo. Y lo tercero, en esta misma lógica, en esa pata tercera, es que tenemos que recaudar más con algo que tampoco es popular, pero más que subir los impuestos a las personas, tenemos un problema en que el último tramo impositivo en Chile, o sea, recién a los 16 millones de pesos mensuales, tú pagas el máximo impuesto en Chile, que es 40%. Y por lo tanto, bajar ese techo, de manera que sobre 10 millones empiezan a pagar el 40% y eso es lo que más recauda. Entonces, los impuestos, Paulina, son un medio para hacer justicia, ¿no es cierto? No un fin en sí mismo. Yo creo que hay que apropiorizar los impuestos que más recaudan como los que te estoy contestando, porque muchos políticos dicen los impuestos que son más simbólicos, que más... Pero yo lo que quiero es recaudar más plata para el Estado y lo más eficiente son los impuestos verdes, los impuestos a alimentos no saludables y aumentar, bajar cuando uno empieza a pagar más impuestos en Chile y eso generan en nuestros cálculos 7.5 billones más adicionales. Bajar el global complementario. Y millones más adicionales a la red. Como redefinir la escala del global complementario en el fondo, eso es lo que usted dice. Entonces, que uno empiece en el tramo máximo desde un sueldo menos suculento, por así decirlo. Quería preguntarle, a ver, usted se va a enfrentar a en Chile... Doctor, déjame explicar eso, eso porque los chilenos... Es que iba a ir a otro tema... Un segundo de eso que es súper importante porque... Ah, ya, bueno. Dale, no sé, lo explico rápido, pero es verdad. Los que más altos ingresos pagan en Chile empiezan a pagar muy tarde esos altos impuestos y tienen que pagar más temprano. Exacto. Entiendo perfecto y va a haber mucho tiempo para explicarlo, probablemente va a haber debate, nos gustaría que viniera presencialmente en algún momento durante la campaña acá al programa y vamos a abordar el tema. Yo quería llevarlo al tema del Chile al que usted se va a enfrentar, que no es el Chile que enfrentó el presidente Piñera, este país ha sufrido cambios estructurales, un verdadero titán y que en algún momento que se enfrentó a un desafío como el 18 de octubre y luego la pandemia y también una descomposición de la política y usted viene desde fuera en parte, se plantea como un independiente, pero se va a encontrar con un escenario político de partidos tradicionales, de figuras tradicionales que designan a primos en embajadas, que se conocen todos, que veranean en los mismos balnearios, que viajan juntos, que estudian, nos han estudiado juntos en universidades extranjeras. No estoy haciendo una caricatura, la verdad es que la elite política funciona así en Chile y probablemente en muchas partes del mundo, donde llegan listas de los partidos para gabinetes, subsecretaría, directores de servicios, donde los mismos empresarios que le han colaborado a buena fe después le van a pedir esos mismos favores y le van a mandar correo electrónico, oye Sebastián, por favor, mira, ¿cómo usted va a lidiar con ese tipo de conducta que en Chile está tan enquistada y que ha permitido a la clase dirigente chilena sobrevivir estos 30 años? Esa suerte como de club de Toby, donde todos se conocen y donde ubican a los parientes y donde finalmente termina en una suerte de endogamia política que la gente aborrece. Mira, lo primero del testimonio, tú me puedes dar vuelta a toda la familia, a todo el mundo y nunca nadie de mi familia ha trabajado en el Estado. No, no estoy hablando de usted en particular. No, no, no te digo por ti, no, no, José Antonio, te digo que la biografía también es importante por la consecuencia. Si yo sé que no me estás diciendo nada a mí, te quiero decir, mi historia tiene que ver con eso, con ser porfiado, con hacer las cosas distintas, con también haber decidido ser independiente, con tener exigencias distintas. Estoy muy orgulloso de estos empresarios que me apoyan como Juanjo Santacruz ya que lo pusimos porque nunca en su vida ha pedido una reunión conmigo en esta vuelta y nunca ha cambiado nada o lo contrario. Creo que son empresarios como él los que le hacen bien. Los empresarios per se no son malos. Hay empresarios que quieren sociedades más justas y otros que quieren sociedades más injustas y así adelante. Pero quizás lo más importante es que yo lo dije en el debate, yo quiero terminar con el cuoteo permanente de los cargos públicos. Quiero hacer un gobierno diverso. ¿Qué significa un gobierno diverso? Que no parezca un colegio del barrio alto, sino que cuando haya un ministro al presidente de la Nación lo llame y le diga mira, quiero a este en trabajo, a este en interior, a este en cancillería. Yo lo voy a decir en educación voy a poner a alguien que haya sido profesor de un colegio público, en trabajo voy a poner a alguien que alguna vez haya tenido que postular a una pega y tener un contrato de trabajo, puede que haya gente que cuente la puerta en los partidos, no, pero voy a buscar un perfil que tenga que ver con la sociedad en que vivimos y nuestro problema es que priorizamos el partido que tiene y no que el ministro de Economía anterior o el que sea haya alguna vez armado una pyme para entender el negocio o no un ministro de Educación que haya estado en el aula. Mi prioridad va a tener que ver con lo biográfico, con cómo el que está en el cargo entiende el país que tiene que administrar porque el gran error de la clase política en general es que como se mira al ombligo y se habla a sí misma, cree que lo más importante es que sea parte del club la persona y no la experiencia laboral para poder hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene claro que opone a los partidos políticos a su servicio o los partidos políticos se lo van a comer y va a perder esta elección porque la tentación del poder es mantener el poder. Entonces, haciendo un análisis súper descarnado, la verdad es que o usted mantiene una frontera y un control dentro de la campaña o la verdad es que esta campaña está perdida porque, le repito, la gente que votó por usted votó por usted por su condición de independiente desde algún lugar, digamos, desde ese discurso que no habla desvinominalizado. Entonces, si usted hace alguna concesión de ese intento de cooptamiento que tienen los partidos políticos porque desde las mesas directivas de los partidos en la mañana escuchaba yo a los presidentes de partidos de su sector y también de la oposición y la verdad es que tienen una pulsión al poder, una cosa como que les brota por la sangre, yo no sé cuál es qué variante los infectó en algún momento, entonces ya estaban pensando en cómo comenzar a diseñar los equipos de trabajo de su gobierno, me parece del más mal gusto que hay. Yo se lo digo así como en la buena onda porque me cae bien, si usted le hace una concesión a estos señores, la verdad es que su candidatura va a volar como un volantín de cuero. O sea... Quiero pasar por una cosa, yo creo que quizás lo que tú dices tiene un tremendo fondo filosófico, la política cambió, los partidos dejaron de ser los intérpretes de la sociedad en que vivimos, los partidos juegan un rol importante muchas veces buscando no liderazgo, gente con vocación pública, pero no pueden tener el monopolio del poder porque si tienen el monopolio del poder priorizan sus propios resultados y no el bienestar de los chilenos. Yo decidí ser independiente y cuando partí todos los analistas decían imposible decir la estructura de los partidos y el acarreo y demostramos que se puede hacer las cosas distintas, la persona que dirige mi programa de salud de la Deisi que es una médica internista de Ñuble, la persona que dirige mi programa de emprendimiento de la Adrián, un cabro que es emprendedor y que ha desarrollado emprendimiento, yo voy a priorizar insisto, ese tipo de gente a veces para ser bien justo en los partidos también hay gente muy buena, lo que pasa es que la cúpula del partido también los para porque le dicen no pues, usted no me responde a mí yo quiero encontrar en el camino gente maravillosa de partidos Sergio Yagaman en el bio bio que me encantaría que sea ministro, quiero ser bien transparente de que al final hay gente buena pero no voy a responder a la lista del supermercado que me hace el partido sino a la libertad de hacer un gobierno en que yo busque la gente que quiere servir a las personas o ayudar a las personas y no su partido. A lo mejor mal no me digo con esa tesis con la tesis de la libertad mal no me digo pues. Lo mejor de esto es que quedó grabado y si después nos subamos el gabinete a veces los de la Raíz, los Colomas, los Matos, la Universidad Católica. Pero mira mira lo que me pasó en la Corfo mira lo que me pasó en la Corfo que algunos tratan de interpretar que este gallo trajo no, no, yo armé un equipo con gente que venía de muchos lados distintos algunos de algunos ojo, algunos de la elite pero que tenían mucha experiencia social otra gente que venía de otro lado siempre armado equipos con muchas mujeres y muy libres y creo que eso es vital porque mientras no entendamos que la política es un medio y que estamos aquí para ayudar a las personas que están al otro lado y creamos que el objetivo es que ganemos nosotros estamos jodidos o sea al final lo que necesita mucho el país es otra vez confiar en políticos que están preocupados aunque no les resulte y lo digo bien transparente de cambiarle la vida a ellos y que las palitas y los partidos son instrumentos para eso y no al revés porque le tengo dos preguntas en una voy a aprovechar lo primero Sebastián Sitche Sebastián Sitche Sebastián Curco con la espalda el señor Desbordes Briones y Lavín tienen varias características en común la primera todos fueron ministros de Estado de esta administración y los cuatro les daba tirria el nombre Piñera porque no le ocuparon ninguna mención al gobierno de la administración donde ustedes trabajaron ¿por qué esos se sienten vergüenza? hicieron un cálculo político para la elección ¿por qué no se mencionó nunca a quien fue su jefe? no, no una cosa si yo tengo la espalda oliva ¿cómo será este pobre cabro que está con el micrófono acá? ¿a quién se capaz de hacerle una demanda a la hora de lo que está que lo afirmo? una cosa y hay un mío con el micrófono acá oye no no tengo no yo el día que gané lo dije yo fui fui ministro de desarrollo social orgulloso ministro de desarrollo social del presidente Piñera por eso la gente me conoció de negar eso sería como ser loco si desde ahí vengo pero obviamente yo sí creo que se acabó un ciclo político en Chile se acabó la transición nos demoramos más de lo necesario se repitió la presidenta se repitió el presidente Piñera pero lo que la gente elige cuando vota en una elección no es la evaluación que hacemos los analistas o los periodistas o los políticos del pasado están diciendo cómo este señor me garantiza que mi vida va a ser mejor los próximos cuatro años el error en general nuestro y luego nuestro pero también de todos los que estamos metidos en el círculo de la política que hablamos tanto de la evaluación y tan poco de qué va a cambiar que agradezco esta entrevista porque hablamos de pensión hablamos de salud yo creo que esa es la conversación pero si me vuelven a preguntar digo lo que he dicho siempre fui ministro fui ministro bien evaluado en este gobierno hice todo lo que pude algunas cosas salieron otras no pero de ahí vengo no voy a desconocer eso pero en general la gente cuando vota por mí y cuando yo vieron el elector informado lo que estaba votando no era para evaluarlo como lo hizo el gallo que estaba atrás si lo estoy evaluando si creo que va a ser un buen alcalde un buen presidente por eso hablamos tanto de los proyectos porque desde ahí el chileno la clase media es lo que quiere saber porque está asustado sobre su futuro y lo que quiere saber es si las personas que estamos acá podemos brindarle soluciones a su futuro y es importante conversar eso en general vamos a hacer una pausa para que descanse vamos a hablar sobre Araucanía lo voy a abrazar lo voy a abrazar a nuestro amigo aquí si ahí bueno al que me lo vamos a hablar sobre su plan para la Araucanía hemos visto víctimas de los pueblos originarios hemos visto armas de grueso calibre bajas también en las policías vamos a hablar de la reforma a carabineros y vamos a hablar de la tercera edad es un grupo que debe estar ay pues a dónde vamos a hablar de medio ambiente la benzina yo tengo pregunta de benzina la seguridad nos vamos a ir a la pausa narcotráfico el cobro nos han costado los 300 pesos que siguen bien tome agüita y asiento vamos a ir a la pausa con una causa muy bonita de nuestro canal ahora las familias que vamos a estar hasta las 4 de la tarde sí nos vamos a nos extendemos oye prensa nos entregó tarde como 2 minutos así que no podemos pasar ya la vamos a entregar como a las 3 de la tarde oye vamos a ir a la pausa con una causa de mega que está enfocada en el adulto mayor corte volvemos con Sebastián Sichel imágenes de la playa también y tírate un perro un gato todo lo que hemos recibido en el día también todo 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 mira que linda la playa oye que se haya repuesto Sebastián se haya sentado un ratito nos quedan algunas preguntas queremos aprovechar lo máximo el tiempo que nos queda quería llevarlo al tema del narcotráfico que es un tema que preocupa a gran cantidad de la población hoy día la droga lamentablemente ha entrado a muchos barrios en el país ¿cuál es su proyecto su propuesta de combate al narcotráfico y estaría usted dispuesto a impulsar un test de droga en el mundo político? sí lo segundo sí y creo que iría hacer ley que cualquier persona que postula un cargo público se haga un test de drogas al inicio eso dejémoslo así y ojalá lo haga el Congreso lo antes posible ya que hay elecciones ahora es bueno impulsarlo rápido y respecto al control yo propongo la creación de una policía especializada en tráfico como la DEA norteamericana casi todos los países que han tenido este problema en general persiguen el delito de manera distinta este es un delito jodido porque ocurre en el territorio pero se mueve por todos lados entra por la frontera se va a un puerto se mete en la población y terminamos siempre pillando al que vende y no al que tiene el negocio y por lo tanto le damos urgente una policía distinta a Carabineros distinta a la PDI que tenga atribuciones formas de funcionamiento tengan una naturaleza territorial y protocolos distintos que pueda intervenir así lo han hecho todos los países que tuvieron este fenómeno hay que hacerse cargo y reconocer que el problema del tráfico en Chile es un problema incipiente como lo fue en México y la mejor forma de combatirlo es con fuerzas especializadas urgentes no podemos seguir con Carabineros y PDI como estamos porque no dan y no tenemos la capacidad de detener la cadena del tráfico que es lo que urge más y además súper importante recuperar el espacio público acá hay muchas poblaciones que han estado abandonadas por el Estado y que el Estado tiene que volver a estar tiene que haber registro civil en esos lugares tiene que haber instituciones públicas adentro hay que recuperar los espacios públicos a propósito de recuperar el espacio público la gente ya no puede salir a la calle en muchos sectores de nuestro país por la violencia las armas se extendieron esto ya no es broma tenemos un porcentaje de armas ilegales en el país en las incautaciones que realmente no sé si me está oyendo parece que se cortó está pero bueno voy a plantear la pregunta y se aparece la preocupación es la gente que lo está pasando mal en sus barrios con el armamento y aparentemente espérate Paulina que no te está escuchando se cayó la mochila se cayó la mochila le están arreglando la señal al candidato Sebastián Sitcher para que nos siga contestando la mochila funciona con internet a veces se caen se apagan la batería ha habido mucho interés hoy día a la mañana leía las páginas de internet han aumentado exponencialmente en las búsquedas de Boric y en las búsquedas sobre Sitcher o sea el chileno hoy día quiere saber quiénes son quieren saber si van a votar por ellos quieren respuestas reales a los problemas que estamos teniendo yo me entiendo una pregunta estaba viendo la imagen ahí del momento de la votación que en una entrevista televisiva le preguntan a uno de los hijos de Sebastián Sitcher si se lo imaginaba como presidente y en la honestidad el niño dijo no no me lo imaginaba recién a ver si habrá cambiado de opinión y ahí está el chiquitito que yo decía de antes que se subió encima de la espalda del otro pero un chascón chico que va a aparecer por ahí pero que extraordinario yo mira escuchando a Sebastián Sitcher ahora ya nos podemos tomar estos minutos mientras levantamos la señal a modo de análisis yo creo que la democracia cristiana o sea o hace la definición o hace definición porque evidentemente es muy distinto un candidato como Sebastián Sitcher que es Joaquín Lavín que evidentemente es un candidato que hablaba desde un sector aunque él se pusiera la ropa que se pusiera digamos gen y figura hasta la sepultura creo yo pero Sebastián Sitcher es un candidato muy convocante ya lo demostró tiene un discurso bastante claro lo hemos entrevistado lo hemos paseado por varios temas podemos estar de acuerdo no con las soluciones que propone pero soluciones propone o sea propuesta tiene entonces señores de la ADC o sea terminen con esta suerte como de juego porque están por lejos de ser hoy día el centro de la atención política y mientras más tiempo pasa y el bloque entre la ADC el PS y el PPP más se demora a partir de ahora digamos hasta el 18 de julio quizás no pero a partir del 18 de julio es solo pérdida para la democracia cristiana y para el Partido Socialista José Ayer Jasna Proboste dijo que este viernes después de la cuenta pública del Senado ella finalmente y por suerte se va a pronunciar porque aquí Boric está tratando de obtener más votos del centro al mismo tiempo Sichel entonces aquí hay una están apretando el centro de cada lado están apretando el centro Boric también tratando de tomar de la izquierda y Sichel de la derecha pero acá hay una lucha y aquí el tiempo es plata y votos en la mañana en entrevistas radiales Sebastián Sichel decía que él creía que en la centro izquierda lo que fue la conceptación PPD de ser radicales finalmente la elección del candidato de ese sector va a ser a dedo que ya no no le da el tiempo ni parece la ganas tampoco de hacer una primaria y que él cree que va a ser para mí a dedo la elección de esa yo creo que eso sería un tremendo error porque hoy día lo que está exigiendo la ciudadanía es participación exacto que depende oye mira depende Jorge Burgos el ex ministro del interior de Bachelet Democrata Cristiano dijo tengo la impresión que va a anunciar su intención de ser candidata a la presidencia de la llena de hoste este viernes o sea que no va a ser un anuncio de vacaciones sino de consolidación oye atención porque imagínense espérense hoy día en la mañana escuchaba que hay 20 personas hoy día ingresando al sistema de CERVEL para poder inscribir o participar en las elecciones entonces tendríamos 20 personas más Sichel Kass tú me dices Proboste quizá Boric o sea pero tienen que juntar firmas claro están tratando de entrar al mecanismo para ser candidatos entonces empiezas a picar el voto y ahí donde está perdiendo tiempo la democracia cristiana y con el partido socialista digamos este señor Sichel llegó a salvar a la derecha y si la derecha no se da cuenta es una verdadera tonta discúlpenme que lo diga o sea cuando uno revisa las estadísticas de la derecha en materia de pérdida de alcaldes pérdida de concejales gobernadores elección de gobernadores la verdad es que las estadísticas y además además lo que significa la carga de la administración piñera o sea que un candidato independiente pueda de alguna manera salvar o reconstituir o reparar el vínculo de la ciudadanía con los sectores semiconservadores es un gran valor retomado ahora es un batatazo es un batatazo a la institucionalidad conocida de los partidos de derecho o sea renovación nacional quedó muy golpeada la UDI quedó muy golpeada y surge este personaje Sebastián Sichel que aúna más idea no todavía a la derecha de Kass pero vaya a saber uno si por estrategia después suman votos son parte de las dudas que surgen respecto a Sebastián Sichel si realmente va a poder gobernar desde un centro teniendo a la UDI teniendo a la extrema un grupo de derecha más conservador a su lado si bueno Sebastián te hemos recuperado para despedirte agradecerte el tiempo nos quedaron muchos temas lamentablemente quería hablar de tu propuesta para la Araucanía quería hablar del tema de la reforma carabinero será posible contar contigo en estudio en un mediano plazo pero de verdad corto plazo ojalá la otra semana con Teo la otra semana mañana voy a estar una semana afuera en China alguien ya cago y no que se va afuera yo no me voy acá con la familia aquí cerca y vuelvo la semana el 2 y feliz me voy allá que hablemos todos los temas la semana el 2 me vas a mi cumpleaños el otro jueves que estoy de cumpleaños con la familia y vuelvo cambió de opinión tu hijo que le preguntaron si te veía como presidente si veía el papá como presidente le dijiste oye ganamos es que ese es mi hijo mayor que está muy personalmente está complicado si siente que le quita mucho tiempo a él viene el más regalón el pello así que lo entiendo lo que me dijo después hablamos y me dijo si una última pregunta lo llamó el presidente para felicitarlo si me llamó el día el día de la elección me llamó fue bien bonito porque me llamó el primero que me llamó fue Joaquín Lavín después el presidente y después los otros tres candidatos primero al tiro y ojo tanto que tratan de armar y no hablaba con el presidente hace como dos meses entonces fue bonito esa llamada muchas gracias agradecemos mucho esta presencia porque hoy día en la mañana la gente está buscando en las redes tu nombre y el de Boric porque quieren saber más sobre ustedes para poder elegir con claridad el voto así que se agradece mucho usted muy bien chao chao que se agradece